En esta lección te voy a enseñar a preparar bombones de avellanas y cacao. Te va a encantar. Los ingredientes muy sencillos. Avellanas tostadas sin sal, dátiles y cacao. Vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es separar 10 avellanas. Aquí las tenemos. Y ahora vamos a ponerlas en este tipo de máquina. Tenemos que conseguir que se triture casi hasta que se haga harina. Por eso necesitamos un triturador. Vamos a eso. Ahora vamos a colocar los dátiles y el cacao. Y seguimos triturando. Ahora pasamos a un bol y te voy a enseñar cómo continúa. Y si te estás preguntando, Ale, ¿para qué guardaste las avellanas? Ahora te voy a contar para qué. Vamos a coger un poco de la masa. Mira qué bien, cómo se compacta. Una avellana y la metemos dentro. Son bombones con sorpresitas. Separé 10. Puede ser que te salgan 9 bombones o 12. Depende del tamaño que lo hagas. ¡Wow! Otra vez. Cojo y eso. Compacto. Ya ves que no hace falta más que lo que le pusimos para compactar. Cojo la avellana, la meto y cierro. Ya están preparados. Tú ya viste el sistema, la forma en que se prepara. Se coge un fruto seco y una fruta deshidratada. Puede ser avellanas y dátiles como usamos aquí, pero también puede ser nueces, almendras, pistacho y luego puede ser orejones, dátiles, higos, ciruelas, uvas pasas. Tú puedes jugar con la combinación que más te guste. También puedes agregarle canela, le puedes agregar cacao como hicimos aquí. Puedes humedecerte las manos, mojarlos un poquito, humedecirlos un poquito y pasarlos por semillas de ajonjolí o de sésamo. Incluso rebozarlos de canela. Esta es la técnica. Luego tú puedes dejar volar tu imaginación. Esto podría quedar tal cual así y comerlos y están fantásticos, pero vamos a dar un pasito más. Ahora los vamos a bañar en chocolate. Y ahora vamos a derretir el chocolate a baña María. Ya está derretido, así que toca bañar los bombones. Bueno, acá tenemos el chocolate derretido. Esto ya está preparado para bañar nuestros bombones, pero yo voy a agregarle unos trocitos de avellana para darle un punto especial. Tiro aquí. Vamos a eso. Escurre bien y luego tienes que aposarlo en un plato con un papel de horno. Tómate tu tiempo de escurrir. Nuestros bombones han estado varias horas en nevera, el chocolate se ha solidificado y mira, gracias al papel de horno se desprenden súper bien. Incluso estos bordecitos se pueden quitar. Nos vemos en la siguiente lección.